Y de luna, no entienden. ¡Que rojita mi no hay soli! ¡El gato de Kukur! Están todos salidos. Ah, se me arrancó a la casa. Entendé, my bro, que te partió en un escenario. Amistad, código y habilidad es lo que falta en tu mente, en tu dictorario. ¿Qué quieres si me transformó en un mercenario? ¡Ey! Puede ser que te corrompa. ¡Ey! Este rapper solamente fija sus trompas. Trompas, las van para tu cara. Entendé, my bro, tu estilo tan de cara. Contra el mío nunca se compara. Tiro palabras muy raras. Regalidad. Capaz que tiro mi habilidad. Este gordo sabandica. Entendé, my bro, que todo 24-7 le pinta la lija. Decido lo de mi hijo que sabe que en su vida de nada es capaz. Hey, capaz te voy a andar si no te comparas solamente. Vos sos el pibe que vive detrás en mi sombra. Tengo el estilo que siempre te asombra. Hey, te va para el... Me sombras y no te lees. Vos sabés que no podés con mi fluidez. Vos se garra acá que quedés. Si solamente vos acabé entrando perdés. Vos me miras para intimidar. Pero solamente miras porque... Que te gusta de mí. No se lo asumes porque es puto y no sé qué. La concha de tu madre. Mi tío ya no solo leo. Lo que pasa que acá siempre peleo. Vos decís que me vas a pegar. Yo lo esquivo y al toque te pego. Vos querés esquivar. Una pata de tu queta te voy a dar. Y así te voy a noquear. Y al hospital derechito te voy a mandar. Y ese arito no existe. Vos sabés igual que esa oreja. Que te tuvieron que coser. Y tus amigos en la ranchada te van a coger. Yo quiero esa patada de King Kong, por favor. Vale, vale. El pavo es por ver eso. El pavo es por ver eso. El pavo es por ver que... No hay compu para ver esa patada. Me parece que está más que en juzgado. Y te doy cum por eso está reemocionado. Y está más que en traumado. Lo que pasa que acá vos ya estás eliminado. Antes de entrar solamente vos asimiste que ibas a fracasar. Conmigo no vas a ganar. Y vos sabés que acá vos no vas a pasar Una vez la mocheto no va a pasar Solamente acá con el flon te voy a cortar Vos decís que con esa rata te pareces a medusa Y vos fracasas Solamente el que quiere es ser la cirta Pero en el circo este es la mona tití Olvidar fuerte, creerte hardcore No te creas mejor Soy el eliminado, el inventado por este gran inventor Por favor hacete un favor que se vayas para otro lado Y tu personalidad es siempre de una zorra W andaba con la Jenny de Pompeya Con este Randy con Perth en la cachorra Por favor si te vuelvo y te meto en la chiporra Y tranqui me teletransporto A mi me cosieron la areja Como de tantas cogidas en batalla se cosieron el orto Te cae de risa Y siempre lo tiro para buenos aires O de agarro te clavo la aguja Y sale como piñata volando por los aires 1, 2, 3, 2, 1 Casi te pudo Pasas de garra ¡Gracias! ¡Gracias!